¡Suscríbete al canal! La fachada está impecable, como ven tiene dos plantas y la puerta de la entrada de hierro galvanizada tiene un llamador muy chulo que realmente es una aldaba y también tiene su timbre y aquí os presento a la dueña de la casa En el recibidor hay un armario aprovechando el hueco la escalera a la izquierda tenemos un cuarto baño con su bucha, con su bate y su cisterna el salón tiene cocina americana fíjense que monería de diseño lavadora, microondas, todo nuevo lavabaquilla, frigorífico, con nevera Y fíjense en esta incimera verde y naranja ¡A que mola! El salón es espacioso lo más grande de la planta y en el sillón con su chelo se echa una sieta que te caga fíjense en el balcón como ilumina toda la casa y ahora vamos al dormitorio Otros catorce escalones que no son nada Librería empotrada justamente a la izquierda y aprovechando la escalera un armario a la derecha habitación iluminada como todos se dan cuenta tiene su cuarto de baño con su bate y su bañera y lo mejor aún no lo habéis visto a mí es lo que más me gusta de la casa síganme y no pierdan detalle porque os voy a enseñar la terraza cristalera a la izquierda rollo Ibiza en plan chilao y aquí puse una ducha para verano exagerado y si os fijáis está preparado para hacer otra habitación en un momento vao y ya os enseñé mi casa interesados mándenme un correo aparecerá debajo de la pantalla se me olvidaba un dato importante clarificar la ubicación concreta España, Andalucía y Cádiz, Penalú que también le llaman casa vieja a 15 minutos tiene en la playa un pueblo penalú de buena gente se le diga el ricatingo el pan del tato y si quieres jugar por ti en el fair play el cafelito te pone tapas de buey el choripado el papel chino entrete entrei los interesados por la casa ya saben vendo mi casa cantando arroba gmail punto com andalucía no Gracias por ver el video.